Pérdidas materiales dejó un incendio registrado la madrugada de este jueves en la oficina de jefatura operativa de la terminal de transporte de Valledupar luego de que las llamas consumieran la mayor parte de los elementos que allí se encontraban. Los hechos ocurrieron alrededor de las 1 y 45 de la mañana. Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad quienes lograron controlar la situación, evitando que la conflagración se extendiera a otras oficinas. Las pérdidas que dejó este incendio fueron varios computadores, televisores, sillas ergonómicas, documentos de esa dependencia, escritorios y la afectación de paredes, ventanas y techos de la oficina. Hasta el momento se desconocen las causas de la conflagración, puesto que las autoridades competentes se encuentran investigando qué fue lo que realmente sucedió.